El hijo de Ernesto de Alesio y Charito fue señalado en redes sociales y causó polémica Este 8 de marzo, varias mujeres se sintieron inspiradas por el movimiento feminista Tomaron valentía y fuerza y decidieron destapar y denunciar sus casos de violencia de género, acoso o abuso Tal fue el caso de una joven que señaló al hijo de Ernesto de Alesio y Charito De supuestamente obligarla a hacer cosas que no quería cuando tenían una relación A través de redes sociales, la joven escribió Mientras pasaban los meses, esta persona quería que hiciera cosas que yo no me sentía ni lista ni preparada Por lo que otras mujeres, al conocer la identidad del joven que supuestamente habría hecho estos actos en contra de la voluntad de la chica También lo denunciaron públicamente Luego de hacerse viral el caso, se dieron a conocer supuestos audios de Charito Defendiendo a su hijo de tales acusaciones por medio de conversaciones en WhatsApp No es así, fíjate Sé perfecto lo que tengo de hijo Sé perfectos también los problemas que la chica tuvo o tiene Como acabo de hablar con su mamá en este momento Entonces no tengo por qué dar detalles personales de la denunciante ¿Por qué decidió hacer eso? ¿Por qué quiso llamar la atención de esa manera? No tengo idea Pero su hijo no es así y lo sabes Y me da mucha tristeza que habiéndote defendido a ti en particular tantas veces Te atrevas a decir eso Es lo que se puede escuchar en el audio difundido en redes sociales Que presuntamente sería la respuesta de Charito ante estas acusaciones La usuaria de Twitter que expuso el caso y las supuestas respuestas Señaló a la esposa de Ernesto de Alesio De haber advertido a la supuesta víctima de tomar acciones legales en su contra por difamación Sin embargo, ni Ernesto ni su esposa se han pronunciado oficialmente a estas acusaciones Ni al material difundido en redes sociales ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.